La Comisión de Economía de la Cámara centró el trabajo de su primera sesión, tras el receso legislativo, en analizar la crisis que afecta a las y los productores de berries y frambuesas. En la jornada participaron vía telemática las dirigentes de la región del Maule, Jessica González y Gema Tapia, junto al dirigente Bernardo Vergara. En sus exposiciones destacaron representar a cientos de pequeños productores de berries, berries, frambuesas, arándanos, frutillas, etc., y aseguraron que cerca del 70% de la producción se perdió, primero por las lluvias estivales y luego por el surgimiento de la plaga de la mosca de la fruta. En este escenario, y considerando que la gran mayoría de ellos no se encuentran formalizados, no reciben ningún tipo de ayuda estatal para enfrentar la emergencia, que redujo los recursos con los que contaban para sostener a sus familias durante todo el año. Por su parte, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, explicó que están implementando planes de desarrollo rural para permitir a los habitantes rurales acceso a los beneficios que hasta ahora solo se consideran para quienes entran en la categoría de productores. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, planteó la necesidad de generar una herramienta de protección para los afectados correspondiente a un ingreso familiar de emergencia para situaciones de urgencia, medida que se trabajará en conjunto con el Ministerio de Hacienda. La Comisión de Constitución continuó con la discusión y votación en particular del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. En este sentido y por la unanimidad de los parlamentarios y parlamentarias, se aprobó la indicación de la diputada Pamela Giles, que determina que no podrán ser diputado ni senador quienes tengan dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo, deberán prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde, el que deberá realizarse además cada año durante el ejercicio del cargo. De igual forma, se aprobó incluir en esta medida a superiores de servicio, subsecretarios, delegados presidenciales, regionales o delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. La tercera comisión que sesionó la mañana del lunes 1 de marzo fue la de Salud, para continuar con la discusión y votación particular del proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, iniciativa que busca establecer una normativa jurídica que permita a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas por ley, decida y solicite asistencia médica para morir. La discusión del grupo parlamentario giró en torno a indicaciones referidas a la edad, que facultará a las personas para que puedan solicitar la eutanasia, propuesta presentada por el diputado RN Harvey Jürgensen, que restringe la medida solo a mayores de edad, sin admitir excepción alguna. El presidente de la instancia legislativa, Miguel Crispi, señaló que continuarán votando el articulado, centrándose en uno de los temas más difíciles del proyecto, el resguardo de la plena voluntad del paciente, que debe garantizar un completo uso de sus facultades mentales, descartando así enfermedades que lo afecten. El presidente de la instancia legislativa,